Tengo tu cuerpo grabado en mi mente Estoy loco por verte y de nuevo besarte Y aunque sea un secreto, sé que tú eres mía Y yo seré tu dulce agonía Siempre de noche y de día Aun sabiendo que lo quieres Él no te da lo que tú quieres Los dos sabemos que prefieres Mi pasión antes que es tu amor Confiésale Dile que en tu cama está mi nombre Y de una vez revelate Dile que las ganas no se esconden No, tu cuerpo pide más Y tan bonita, y tan bonita Que no te da Y tan bonita, que no te da Y tan bonita, que no te da Tú tan bonita, que no te da